¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Rush Wars. La intención del vídeo de hoy pues es básicamente subir este querido ayuntamiento, ¿vale? Este HQ, vamos a subirlo ahí de nivel, a nivelcito 8, subimos ya esto, ¿vale? Y podemos conseguir ya nuestro segundo coach para tratar de subirlo de nivel, los boxeadores, el hechizo de invisibilidad, si no recuerdo mal, sí, y el cañón de plasma. Y con esto, como tenemos también orito, pues vamos a subir el chopper. Podemos añadir una tropa más y una defensa más. Vale, pensé que un airdrop también, pero va a ser que no. Vale, tenemos nivel de sobra y vamos a lograr... Necesitamos 100.000 de oro, que nos va a costar lograrlo, porque yo voy a por los 200.000 y vamos a lograr mucho antes la experiencia del nivel 16, antes que ese orito. Pero bueno, vamos a añadir una defensa más, ¿vale? Vamos a añadir... ¿Qué podemos añadir? Algo que no se esperen, algo por aquí, es que lo tengo de nivel 10. Vamos a poner... otra pitcher. Yo qué sé, es que ya no sé ni dónde poner la pitcher. Vamos a poner esto aquí. ¿Vale? Y listo. Y listo, Calisto. Vale, no sé qué tropas tengo, me acaban de salir, porque hemos... La verdad, no os voy a engañar, he grabado dos vídeos seguidos. Y... me cago en la mar. A ver, voy con dos de estos, esto, esto, esto... Y un tanque. Pues, 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 porque sí. Y dos rocket. No le doy nada claro. El tanque, ya sabéis que no me gusta. The tank... No, no es para mí. Le tengo bastante rabia. Y a ver... Mucho oro. Demasiado oro. Me llama demasiado. No me gusta. Joder, es que no puedo lanzar un cohete sin activar a... A esto. Vamos por arriba. Quería lanzar un cohete, tirar al veneno ese que veis ahí. Y que se expanda. Y que dañe. Pero, veo que no va a ser posible. Lo tenemos realmente complicado, eh. Voy a tirar igualmente esto. Ahí daño... Ambas cosas. Para que vaya dañando al cañón. Sé que no es gran cosa, pero... Es necesario. Tío. Vale. Joder, que rápido murió mi coach, tío. Es que... A nivel 12 eso... Destroza, tío. Vale. No vamos a tirar dos. Porque no... La inteligencia artificial de Supercell es bastante mala. Y se va a mover ese escopeter y me va a fastidiar. Bueno, perdón. No voy a tirar tres. Ahí estamos. Ah, pues sí. Pensé que iba a ser diferente. Y me quedaba un cohetillo ahí. Bueno. He afilado un poquito. Nos llevamos 542 de oro. Ahora vamos a obtener más oro. Vale. Nos llevamos un cofrecito. Bastante bien, bastante bien, bastante bien. Y vamos allá. A ver, ¿me encuentras o no me encuentras? A ver, ¿qué hacemos aquí? No lo veo nada claro. Es que me va a fastidiar el cañón. Vamos a pasar. Vamos a ir con todo. No lo veo nada claro. Ya os habréis dado cuenta. Porque estoy tardando mucho en poner las tropas. No sé cómo hacerlo, chicos. No sé cómo hacer esto. No sé si me compensa lanzar este cohete aquí. Voy a guardarme el cohete. A ver cómo se activa esto. A ver cómo se activa, ¿eh? Vale. Lo tengo claro. Vamos a tirar este cohete. No, y se tiene que mover el maldito láser. No. Me ha dado fail. Nada. No lo veía nada claro. Por eso estaba tardando bastante. Pero bueno. Es que... No puedo cambiar el tanque por el mono. Prefiero el mono, tío. Prefiero el mono. Porque el tanque me está desesperando. Oye, mola el diseño de este helicóptero, ¿eh? Así... Tan raruno. Vale. Los cohetes aquí no me van a servir de gran cosa. Vamos a ir con todo. Bastante... Rapidito. Y a ver qué sale de aquí. Vale. Uf. Qué suerte que ese lanzamisiles no sea activo. Vale, vale, vale. Ese lanzamisiles va a morir enseguida. El cañoncito, a ver cuánto aguanta. Cañoncito, ¿cuánto aguantas? Cañoncito, vas a morir enseguida. Voy a dispararle directamente los dos. Necesito efectividad. Vale. Necesitaba que muriese enseguida ese... Para llevarme las tres. No quería jugármela. No necesito el oro de... 20 moneditas no me van a solucionar nada. Así que... Tenía que... Tenía que hacerlo. Vale. Conseguimos 181. Tres estrellitas. Bastante bien. Finalmente mucho reniego de él. Pero el tanque ha sobrevivido. Bastante bien. Y me cuesta ahora 50 cada ataque. De 40 subimos a 50. Al subir el chopper... Me ha subido el coste. Pero bueno. Eh... Consigo buenas cositas sin necesidad de... Sin necesidad de grandes cosas. Vale. Vamos a tirar esto para que ese veneno... Me mate a esos bazocas. Y este veneno mata a estos bazocas. ¿Sobreviven ahí uno? No, no sobreviven. Vale. Perfecto. Debería, debería, debería llevarme las tres. Tres. Tirando esto así. Vale. La bombita es a nada. Ah, no. Claro. Que me falta el Tesla. Y me falta eso. A ver. A ver si podemos... Yo creo que sí. Que ese bazocas puede con el Tesla a distancia. A ver. Si no son muy petardos entre el bazocas... Vale. Vale. Aquí sí que nos hemos ahorrado... Los Kung Fu y los bazocas no eran realmente necesarios... Gracias a esos venenos que expandieron y mataron a los bazocas. Sí que es cierto que quizá el de abajo no me hubiese hecho falta... Pero yo creo que sí. Porque los bazocas enseguida se... Se alteran y vienen a atacarnos. Así que mejor prevendr que curar. Y... Nos traemos con nosotros... El maravilloso boxeador. Vale. Nivel 1 entiendo. Nueva tropa. Nivel 5. Nivel 5. Vale. Con 1650 de daño. Se mueven bastante rápidos. Es bastante buen tanque. Vamos a compararlos con el Kung Fu. 900 de vida. Daño a melee. Y movimiento también rápido. Daño por segundo. 168. Frente a 117. Pero hay... ¿Cuántos niveles? Cuatro niveles de diferencia. Bueno, están ahí. Daño en área. Y este lo que hace es... Congelar. Eso te iba a decir... Iba a decir confundir. Dos segundos por ataque. 0,75. Esto se nota, eh. Es que a mí el Kung Fu... La verdad, al principio no lo tenía del todo claro. Pero... Ojito, 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 eh. Vamos a hacer... A ver si conseguimos las tres estrellitas. Y dejamos el vídeo por aquí. Yo creo que lo importante era subir el HQ. Viendo lo que necesitábamos para ello. Que era el orito. Y luego que ya hemos descubierto la nueva carta. Así que... A ver... Bueno, nueva carta en mi mazo. Quiero deciros. A ver si me entendéis. Luego a ver si vais a entender otra cosita. Nueva carta para mí. For me. Chiquets. Vale. Vale. Me la voy a jugar por... Abajo, yo creo. O por el medio, directamente. Me la voy a jugar por el medio. A ver qué... A ver qué pasa. Necesito matar ese Tesla... Lo más rápido posible. Se va a activar todo. Al ir por el centro se van a activar todos los posibles. A ver... Si se activa esto, tiro el veneno. Igual. Esto se ha activado. Se activa el veneno solo. No hace falta que yo dispare. A ver... El tanque, el tanque... No. No. Fail, fail, fail. Total. Oh, que me falta un Kung Fu por lanzar. A ver... A ver... Dispara, dispara, dispara. Vale. Esto tiro por aquí. Esto tiro por aquí. Tratando de asegurarme... Sí, voy a tratar de asegurarme... Que eso muere. Vale. A ver, Kung Fu. Confío en vosotros, confío en vosotros. Mirad cómo va subiendo el daño del Gatling. Lo tiras, lo tiras, lo tiras, lo tiras. Dime que sí. Vamos. Dos estrellitas. Vale, vale, vale. Lo considero una victoria. Bueno, es una victoria, pero... Lo considero aún más. Por haberlo logrado así en extremis, esa segunda estrellita. No contaba con ella. Igual hasta me salió bien lo de los Kung Fu, ¿eh? Los Kung Fu Pandas. Vale. Lo tengo claro. Aquí vamos por abajo. Bueno, que da igual por abajo o por arriba en este caso. Y tengo que estar rápido. Y disparar el cohete para que se congele el lanzamisiles. Vale. Vamos a ir así. La intención es que el láser dispare al tanque lo primero. Al tanque lo primero. Dime que sí. No, ¿por qué? ¿Por qué te vas abajo? Vamos a que congelar esto. Aún así disparó, tío. Es que no me lo puedo creer. Vale. Vamos a ir por arriba con esto. Y hacemos lo mismo. A ver, cuando se acerque estemos atentos. Nos aseguramos esas tres estrellitas, compañeros. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Nos llevamos a este cofrecito. Cambiamos de cartitas. Pero lo vamos a ir dejando por aquí. Lo vamos a ir dejando por aquí, chavales. 5.165 estrellitas. Vamos a ver en qué top nos quedamos de España. Top 24. Eh. A nada. Del otro youtuber. Rebol Aymar. Que tiene su propio canal. No quiero hacerle publicidad. Simplemente sé que es otro youtuber. Y lo comentaba. Así que nada, chavales. Espero que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros amigos. Me he confundido ahí. Pero bueno. Divertíos. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y nada. Espero veros en el siguiente directo.